¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡De breve, último relevo! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Sumos verlos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Como sabes ese momento! ¡Es que me voy a lamear! ¡Oh, qué bueno ha sido! Artenia, ¿bien? ¡Se han pegado un montón! Está grabado. ¡Es que los vamos a buscar, cuándo lo suba! ¡Y yo te pongo una noche hoy! Artemia, ¿te tengo yo en el móvil? Sí, te tengo yo acá. Si me lo encontré, me lo manda. Si me encuentro, me lo encuentro. Vale, vale. ¡Alguien está muy negativo! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira, mira! ¡Ahora, mira, mira! ¡Ahora, mira! ¡Sí, se ve la portilla! ¡Tiene algún pecho aquí, ¿verdad? ¡Tiene razón, mira! 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 Bueno, chicos, rápido, ¡viene ok, todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Equipo ganador, equipo… ¡Sin peto! ¡Bien! ¡Bien, sub, sub, sub! ¡Vamos! ¡Bien, sub, sub, sub! ¡Donde se sufrirá! ¡Bien, sub, sub, sub! ¡Bien, sub, sub! ¡Bien, sub, sub, sub! ¿Se ha venido competo? ¿Altenia competo? Altenia competo, que se ha matado. A la partida de los compañeros, muchas gracias a todos. Esperad, esperad. Solamente comentar una cosa. Ha estado bien, pero para mí podía mejorarse. ¿Y es? ¿Habiendo puesto cruzado en diagonal una y otra? Lo esperábamos para la tercera fase. Digo, en la tercera se cruza. Yo esperaba ahí en diagonal y eso. Y otra cosa, de verdad, ponerme ocho tornos para dividir las dos pistas. ¿Ocho no? Dieciséis. Pero si es que ya hay una línea puesta ahí. La cuestión es, gestión eficaz del material. No lo digo con nada, sino que cuando vosotros dais clase todos los días, cinco horas seguidas, no lo voy a hacer. No, no, no traen mucho de fin. 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 Que sigue habiendo muy mal, exacto. Eh, que yo no como chuche, eh. Ah, ah. Eso es de poco. Bueno, pero si voy a ir a tener vallas así, me encanta. Pero si voy a ir a tener vallas normales. Sí, me pasa que pedir la última vez vallas normales.